Para racionalizar, o sea, para eliminar la raíz cuadrada de abajo primero, se copia así exactamente igual todo. Ahora se multiplica al de arriba y al de abajo por esta raíz de abajo. O sea, al de arriba primero, así multiplicado, y al de abajo también por el mismo. En la parte de arriba, baja como está, ya que como uno tiene raíz y el otro no, no se multiplican directamente. Ahora debajo, como se multiplican números iguales, se coloca primero una sola vez uno de ellos, y como son dos iguales, exponente 2. Ahora siempre, el exponente 2 se elimina con la raíz, así que solo va a quedar un 2, ¿verdad? Solo el 2 de adentro, así. Ahora acá, como hay multiplicación, nos preguntamos, ¿se pueden simplificar esto? Sí, es más, se pueden dividir 20 entre 2, es exacto, 10. Entonces, genial, lo dividimos, acompaña la raíz cuadrada de 2 que estaba ahí, y ahí queda.